Al implementarse el operativo por las compras del Buen Fin, oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad de Monterrey están regalando cubrebocas a los ciudadanos que no lo portan en diferentes puntos y horarios. Al aumentar la afluencia de personas en la zona centro y áreas comerciales, la autoridad municipal intensifica la vigilancia con la finalidad de brindar mejor seguridad. En algunas áreas como Plaza Comercial Morelos, Mercado Juárez y Alameda Mariano Escobedo es donde se regalaron los cubrebocas este día.